¡Más nada! ¡Ensuchar! ¡Ensuchar, ensuchar, ensuchar! ¡Ensuchar! ¡Ensuchar! ¡Vamos con todo! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué es lo que se está haciendo! ¡Ajá! ¡Qué es lo que se está haciendo! ¡Dejamos! ¡Ecaribe! ¡Nos disfruta de la gente! ¡Nos disfruta de la gente! ¡Se tiene un beso mientras los tontos a mirar también, rica! ¡No te hagas la guajira! ¡Deja de eso en la fin que no llegamos pa' la paz!